Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando con el violinista, el maestro Marcelo Pepper, sobre la historia de su Academia Pepper y todo lo que han hecho en estos años que han estado ayudando a la juventud, ayudando a los niños. Marcelo, qué honor, qué honor tenerte acá en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Muchas gracias por la invitación, Karina. Bueno, has estado tocando en Noruega, Alemania, Francia, España, Ucrania, Italia, Chile, Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos. Y nos falta un poco de Ecuador. Pero cuéntanos un poquito sobre tu escuela. Bueno, la escuela en sí nació de la necesidad que yo veía en la ciudad justamente hoy aquí, que los niños era una parte muy importante para la educación musical, que tal vez no estaba totalmente trabajada, no estaba totalmente funcional para la ciudad, porque la ciudad en sí ha crecido mucho, en muchos aspectos en todos estos años. Pero justamente cuando tuve la oportunidad de estar en el exterior, vi que los trabajos que hacían con los niños eran muy altos, muy buenos, y eso no veía en mi ciudad. Entonces quise ayudar un poco con eso. Y aparte que empiezan en Europa desde chiquititos, de los tres años, cuatro años de edad. Claro, empiezan desde muy pequeños. Hay países cercanos aquí también al Ecuador que empiezan desde un año, dos años de edad. Pero aquí todavía es un poco de novedad. Entonces eso quise implementar. Quise que nos pongamos al día en la región y de forma internacional al trabajar con niños. ¿En qué año empieza la Academia Pepe? Lo abrí en el 2011. Entonces, mayo del 2011. Pero con muy pocos alumnos. Pero gracias a todos los profesores y como la ciudad me ha recibido muy bien. Ahora, tú eres violinista. ¿Hay un cariño especial para dar clases de violín? ¿O los niños de la Escuela de la Academia Pepe aprenden varios instrumentos? Justamente los programas que tenemos son por instrumento individual. Pero nosotros les dejamos al principio para que ellos vean cuál es el que más les guste. Porque tal vez el problema con los padres es que los padres eligen el instrumento del hijo. Y si al hijo no le gusta el piano, entonces ya no les gusta la música. Es un error muy común. Entonces lo que hacemos nosotros en los primeros meses es que ellos vean todos los instrumentos. Entonces hay niños que dicen los padres, bueno, los padres les dicen, ¿mi hijo quiere estudiar piano? Y al mes se dan cuenta que lo que les gusta es el violín. Entonces nosotros al hacer nuestro programa evitamos esos problemas a futuro. Ahora, en cuanto a violín, en algún momento salí a comprar un violín de regalo para una niñita muy linda, a quien quiero mucho. Yo no tenía ni idea que los violines, o sea, obvio es cuando ya los vas a comprar, que hay de diferentes tamaños, que hay más chiquitos para las manos chiquitas, ¿cómo se clasifican los tamaños de los violines? Bueno, hay unos que son casi de juguete, que son un treinta y dos avos. Pero normalmente yo podría empezar con un diezavo, un octavo, que es un poco más grande, un cuarto, que también es un poco ya más grande, el medio, después viene el tres cuartos, y el cuatro cuartos que ya es para un adulto. Para un adulto. Normalmente los niños que son de tres a cuatro años utilizamos un octavo, después usamos un cuarto y un medio. Más o menos esos tres son los que utilizamos en los niños. Ahora, en guitarra, cuando tocas guitarra, si eres zurdo, o ves como te acoplas, o cambias los, digamos, en vez de ir de uno a seis, vas de seis a uno, en cuanto al orden de las cuerdas, ¿sucede algo así con el violín? ¿Hay violinistas zurdos? Esa pregunta siempre me hacen. Pero lo que pasa es que en guitarra, como es un instrumento que normalmente uno lo toca solo, puede uno cambiar de lado. Aparte está aquí solamente el movimiento. Puedes ponerlo de una forma de que no vayas a golpear al compañero. En cierta manera casi que poner la guitarra vertical. Claro. El problema del violín es que yo soy derecho, y toco de esta forma el arco. Si yo estoy del otro lado, y soy zurdo y paso del otro lado, puedo golpear a mi compañero. O sacarle el ojo. Sí, en una orquesta habría ese problema. Ahora, tú fuiste concertino, me parece que es justamente en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guayaquil, con la dirección del maestro Ecuador Pillajo. ¿Qué quiere decir concertino? Bueno, el trabajo del concertino es... Ah, es concertino, así como en italiano. Conchertino. Sí, el trabajo en sí es verificar que la orquesta esté afinada. El trabajo también es, después del director, es el que puede hablar sobre algunas cosas de la orquesta, la parte musical, y al mismo tiempo también es el que pone los arcos, y es el que entabla una relación bastante cercana con el director para poder manejar la orquesta. Ahora, ¿solamente hay concertinos de violín, y eso sirve para toda la orquesta, o también hay alguien principal en los otros instrumentos? Cada instrumento tiene un principal, le dicen también en italiano, capo. Entonces, el capo son los principales de todos los instrumentos, sino que el concertino está por encima de ellos al momento de tomar decisiones. Entonces, cuando estamos viendo que se va a presentar una orquesta, a veces las personas no conocen al director, y entra el concertino y lo aplauden. Claro que es lindo aplaudirlo, pero en realidad, ¿por qué entra el concertino solo? La razón que entra él solo es porque nos está demostrando a todos que él es antes que el director, o sea, está... Es la mano derecha. La mano derecha. Entra la mano derecha y a la fina a la orquesta, dejarle listo todo el trabajo al director, en la fina. Entonces, ya te dejo entregada a la orquesta para que puedas trabajar. Qué interesante. Marcelo Pepe, estuviste en el sistema de orquestas sinfónicas de Venezuela, conociste al maestro Abreu, y de hecho estuviste bajo la dirección de Gustavo Dudamel en una gira por Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? 19 años. Entonces, en realidad, que fue una... Y ahí Gustavo Dudamel ni siquiera era tan famoso. No, no era tan famoso, pero se veía que tenía sus dotes de director. Pero nunca pensé, es más, ni me tomé una foto con él. Imagínate, a veces sucede. Ahora hay que irlo a buscar a Los Ángeles. ¡Eh, yo soy Marcelo! Es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos y estamos conversando con Marcelo Pepe sobre su Academia Pepe. Ya venimos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura. Y ahora hoy hablando con Marcelo Pepe, Pepe, el es violinista y el director de la Academia Pepe. Marcelo, tú tienes un vasto conocimiento y es lo lindo, porque estuviste, ¿cuánto tiempo en España? Bueno, estoy un año estudiando en San Sebastián. En San Sebastián. Ahora, ahí era con Catalín Bukataru. Sí. Pero, ¿de dónde era Catalín Bukataru? Porque eso no suena a español, suena más bien rumano. Sí, justamente era rumano, maestro rumano. Y son extraordinarios. Tuve la oportunidad de ver gente de orquestas folclóricas en Rumania y Bulgaria, pero son salvajes, pero son extraordinarios. Por eso justamente tienen buenos elementos musicales, porque la música está muy impregnada en su cultura. Ahora, en Rumania, en Bulgaria, en otras áreas, hay muchos grupos de más bien nómadas, de síngaros, de gitanos. Y creo que tú tienes una agrupación que se llama algo así como síngaro. Sí, ese es mi grupo, síngaro, que hacemos música gitana. ¿Cuántas personas son en este grupo? Somos tres, con Alex Rodríguez y Gustavo Vargas estamos haciendo. ¿Y los tres tocan violín? No, Gustavo toca piano y Alex y yo tocamos violín. Hablando de piano, a veces los violinistas de repente también admiran a muchos pianistas. Si tuvieras que decir a alguien a quien te guste su música, ya sea actual o, digamos, anterior, a quien tuvieras que nombrar. De pianistas, Rack Marinos me gusta mucho. ¿Y de violinistas? Anteriormente, bueno, yo no los pude escuchar, o sea, no los pude ver en vivo, no los he podido escuchar en vivo, pero me gusta mucho Isaac Perlman, pero sí he conocido algunos en vivo que tuve la suerte de verlos, como Ben Groff. Ajá. Estuvo acá en Guayaquil, me parece, Ara. Sí, justamente Ara Malakian es uno de mis violinistas favoritos, pero no tuve la suerte de verlo en vivo a él, porque justamente tuve una gira con la sinfónica, pero yo lo sigo bastante en los canales y todo. Una cosa, Marcelo. Estuviste dando clases magistrales en Ecuador. ¿Qué tipo de acogida tiene una clase magistral cuando vas a lugares como Santo Domingo de los Áchilas, como Esmeraldas? Entonces, bueno, estuviste también en Loja, en Quito, en Porto Viejo, pero particularmente la importancia de ir a lugares donde no todo el mundo va. Bueno, hasta ahí faltan otros lugares como a Otavalo cuando fui. Justamente me gusta juntar la parte musical, no voy a decir con la parte social, porque no es un trabajo que piensas simplemente social. Me llama la atención justamente, me gusta aprender. Cuando voy a Santo Domingo o voy a Otavalo, como decías, a Esmeraldas, me gusta ver el potencial que hay de niños que pueden ser futuras, no solamente estrellas de la música, sino también personas que pueden dar mucho bienestar al país. Podría pasar horas diciendo que no tienen totalmente el apoyo, pero siempre mi idea es que dejar una pequeña semilla para que vea si un futuro puede crecer. Entonces sí he traído, he tenido contacto con chicos de otros lados, porque la idea es eso, de que no solamente sean las grandes ciudades donde estén los artistas, sino vengan de otros lados. Entonces eso es una búsqueda mía. Claro, el maestro Luis Burgos Flor, pintor, dice, a mí me dicen que soy uno de los mejores. No, 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 ¿quién sabe dónde está el mejor? Y ese es el punto de la persona que no es, digamos, egoísta en cuanto al arte. Es tratar de encontrar el mejor y tratar de hacerlo crecer. Claro, justamente eso hablaba con unos alumnos que tenían una fundación. ¿Cuántos Mozart y Bach habrán habido que nunca les dieron un instrumento? Nunca, y desaparecieron porque no están las circunstancias que ellos tuvieron para ser lo que fueron. Aquí es muy difícil ser artista en este país. En una corporación que se llamaba Corporación Andina de Fomento, que era básicamente la orquesta sinfónica, que tenía una orquesta sinfónica para los países andinos, fuiste primer violín. ¿Cuál es la diferencia entre un primer violín y un concertino? Bueno, los primeros violines somos los que estamos al lado derecho, bueno, cuando estás sentado aquí. Son los violines que el público puede ver. Ya, y si estamos desde el público, estás a la izquierda. Si estás desde el público, estás a la mano izquierda, claro. Esos son. Son los que normalmente llevan las melodías en las obras. Somos los que cantamos. Y estuviste en Ucrania. Sí. Cuatro años. Yo lo único que sé decir en ruso es pasiva. Aprendiste ruso. Sí, tuve que aprender ruso para poder estudiar allá. Fue una muy buena experiencia justamente porque estudié en Odessa, que también es tierra de uno de mis violinistas favoritos. Bueno, ese sí, nunca, imposible verlo porque ya falleció, que es Oistrak, pero queda mucho de su escuela. Y más que todo, lo que mejor tienen para mí es la pedagogía en instrumentos. Y eso es lo que yo más apete. Y hablando de pedagogía en instrumentos, ¿tienes un, qué es, un masterado en pedagogía e investigación musical de la Universidad de Cuenca? Sí, hice justamente después de regresar un masterado para tener mayor análisis y conocer mejor la realidad en pedagogía e investigación musical. ¿Qué tan diferente es darle clases a niñitos versus adolescentes? Uf, un mundo. Yo pienso que para trabajar con niños, mientras más pequeños, tienes que tener mayor conocimiento. Porque los niños, lo más difícil de dar clases, porque no solamente tienes que dar el instrumento, sino que tienes que ver qué es lo que le gusta, tienes que motivarlos, tienes que incentivarlos, tienes que ver, hacer un plan, cómo se trabaja, cómo va a avanzar, ya que cada niño es diferente. Y supongo que también mantenerlos de alguna manera no aburridos, ¿no? Claro. Justamente por eso cuando en la academia hay gente que me pregunta, si tú eres el director, ¿por qué le das clases a los más pequeños? Es porque para bien o para mal, soy el más capacitado para darles clases. A un adulto es más fácil, o a un adolescente, digamos 15, 16 años, es más fácil darle un instrumento a una persona que no esté tan capacitada. Porque al fin y al cabo, si no le gusta, lo deja. Pero en cambio a un niño, si tú no le sabes trabajar bien, le puedes causar desde un trauma, puede ser que odie la música, o tiene tantas cosas que uno le puede sacar. Incluso supongo que físicamente también tienen que saber exactamente cómo toman ese violín para que no tengan ningún trastorno. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis Articultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis arroba ucsgrtd.com. También puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, ya volvemos con más con el maestro Marcelo Cétero. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Articultura, conversando sobre la Academia Pepe, está con nosotros el violinista y director Marcelo Pepe, director de su academia. Marcelo, he visto con mucha simpatía y con mucho orgullo que a través de los años ustedes han traído a gente de otros países o de otras ciudades a dar clases magistrales. Primero que nada, ¿qué es una clase magistral? Bueno, la idea de las clases magistrales en la academia es justamente para que la gente, no son solo para los alumnos, están abiertas al público de la ciudad, para que tengan un contacto más directo con artistas destacados de gran trayectoria que vienen a la ciudad. Algunos han pasado por la ciudad y los he invitado y otros han venido por gestión, autogestión de la academia. ¿Dentro de los artistas que han venido, han sido todos violinistas o ha habido gente de otras ramas de la música? No, han sido diferentes cosas, pero bueno, relacionado con la música, obvio. Pero entre esos, por ejemplo, está Emilio Colón, que es un gran violonchelista, él es profesor justamente en una de las grandes universidades en Estados Unidos. Él también dio masterclases o Sonia Krauss, que también ahora da clase en una universidad en Estados Unidos de Dakota. Entonces la idea es que la gente tenga contacto con maestros de alto nivel, que vienen del exterior y así también puedan saber en un futuro si quieren ir a estudiar o al mismo tiempo, porque normalmente llegan y tocan un concierto en una sala, con la sinfónica, como decías, pero no tienen contacto con los maestros. Entonces es difícil, entonces yo soy como el puente, solo estoy hecho para ayudar, porque en sí nosotros nos sacamos, la idea no es lucrar, sino que de verdad podamos nosotros como sociedad tener contacto con maestros de gran talla. Entonces, cuando viene alguien de otro país o de otra ciudad a dar un taller o un masterclass, está invitado el público en general también, pero en cuanto a los estudiantes de la Academia Pepe, ¿pueden ir desde los chiquititos hasta los más grandes o está más enfocado en solamente tal vez de una cierta edad para arriba o cómo es? Bueno, los niños que cuando son bastante pequeños no los ponemos en las masterclass, porque, pero pequeño estoy diciendo dos, tres años, cuatro años, porque tal vez no tengan toda la, puedan captar toda la idea. Pero nosotros a partir de los seis, siete años sí tenemos alumnos que han ido a masterclass de tres horas y han salido muy bien y los profesores me cuentan que se quedan maravillados porque les gusta mucho y cuando han tocado, las cosas que les preguntan están muy atentos. Entonces eso me gusta mucho porque empezamos como, siento como que el trabajo de verdad ha valido la pena al ver que maestros internacionales hablan bien de nuestros alumnos. Interesantísimo. Marcialo, veo por ahí que tienes una lista de gente que ha venido. Me gustaría que la compartieras con nosotros para no olvidarnos de nada, porque aparte que este ya es el último bloque de esta entrevista. Bueno, entre los que se me vinieron a la mente, las masterclass que hemos hecho, está, como ya lo dije, Emilio Colón, Sonia Krauss. Con Leonel Genovar hicimos una masterclass justamente de lutería, como son los violines. Es maravilloso, vive en Buenos Aires. Sí, lo conocí. Muy querido, Leonel. Sí, muy bien. Yo fui el que lo conoció primero. Yo fui allá a Argentina en el 2010 y hice el contacto. Y de la tradición. Sí, entonces es muy excelente persona, muy profesional. También tuvimos a Francisco Echeverría, el pianista. Hicimos más cosas sobre jazz. Tigran Matebocián, que ahorita es el concertino de la Filarmónica de Guayaquil. Cuando hizo la masterclass en la academia, él recién había llegado. Entonces no hablaba mucho español, así que hubo un poco de traducción. Ahora, bueno, ahora hablamos muy bien español. Y bueno, también hemos traído talleres con profesores de Berkeley. Hicimos una vez un convenio y tomaban las audiciones aquí para gente que estudiaba en otra, para irse a estudiar a Estados Unidos, entre los que me acuerdo ahora. Mencionaste justamente que Tigran Matebocián no hablaba mucho español cuando vino. Pero es que la música es un lenguaje universal. Una vez que puedes hablar música o leer música, no importa en qué idioma estés. Claro, cuando yo empecé justamente mis clases en Ucrania, a pesar de que estaba estudiando ruso, las palabras técnicas son muy diferentes. Entonces nunca olvidaré mis primeras clases donde la profesora me hablaba en francés, en italiano, en ruso y entendía la mitad. Hasta que por esfuerzo tienes que empezar a entender las cosas que te van diciendo. Entonces, aunque no hables el idioma en sí, comienzas a aprender lo que son las palabras técnicas de música. Claro, porque justamente yo me acuerdo lo que me mandó. Tienes que estudiar esto, tienes que hacer... Y yo ahora lo recuerdo, yo le entendía. Cosas que tal vez alguien que estudiaba medicina, si no conoce bien el idioma, no podría tomar clases. Pero en música es diferente porque es como un lenguaje universal. Tú le das la partitura a alguien y sabes lo que tienes que estudiar. Solo te va diciendo cómo hacerlo. Qué lindo. Marcelo, a través de Academia Pepper han trabajado junto a fundaciones. ¿Qué tan importante, y me gustaría que esto lo compartas con Ecuador entero, ¿qué tan importante es la formación musical y artística para una niñez y una juventud sana mentalmente? Bueno, a mí lo que más me ha gustado en este tiempo, yo regresé al Ecuador en el 2007, es que de verdad he visto los resultados. En una época trabajé en una fundación que se llamaba Fundación Huanca Vilca y algunos estudiantes de los que tuve están estudiando en el exterior, algunos se han graduado aquí, algunos han estudiado en esta misma universidad, la Universidad Católica con beca completa y ya son profesionales que están haciendo maestría. Entonces pienso que en esa labor de empezar en lugares que de verdad no tenían mayor oportunidad y al ver esos resultados vuelvo a decir, veo que es mi camino, ya sé cuál es mi camino y sé que estoy en la ruta correcta. Qué hermoso. En realidad que es un trabajo maravilloso porque a veces vemos crecer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos y nos damos cuenta que tal vez en el entorno en donde estamos no hay mucha salida. Sin embargo, la música puede sacarlos. Claro, la música justamente es la mejor forma para poder salir de, tal vez de esos, la sociedad que te influye a tomar vicios y a hacer cosas indebidas. La música es la parte más importante para toda la juventud, la niñez, porque es lo que hacemos todos los días. Uno entra a un bus, escucha música. Está en la tienda, escucha música. Llega a la casa, escucha música. Y qué lindo poder decir, yo hago música. Marcelo, Pepe, muchísimas gracias por compartir tu historia, tu trayectoria y felicitaciones a la Academia, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Y gracias también a ustedes quienes comparten con nosotros sus momentos, ya sea de sus casas o sus trabajos. Por mi parte, nos encontramos en una próxima edición de su programa Mesa de Análisis, Art y Cultura. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.